El mensaje del precandidato en contra de AMLO y Anaya fue interpretado por algunos como una declaración sobre los presuntos desvíos en sede Sol y de exgobernadores priistas. El precandidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, fue troleado por el periodista Javier Risco por un tuit en el que se lanzó en contra del lavado de dinero y los fantasmas fiscales. ¿Qué es el mensaje de Ricardo Anaya? La troleada fue retomada, en un primer momento, por el vocero de la campaña de Meade, Javier Lozano. ¿Qué es el mensaje de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es el mensaje de Ricardo Anaya? Señale a las instituciones por las presuntas irregularidades en la compra-venta de una nave industrial que es centro de la investigación de la Procuraduría General de la República, PGR. ¡Gracias por ver el mensaje de Ricardo Anaya!